¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos al Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Hoy presentamos cómo Xavi Alonso está convirtiendo al Bayern en un monstruo. Quédate hasta el final del video para que tú mismo saques tus conclusiones. Y si te gusta el video, no olvides darle like y suscribirte al canal, para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Xavi Alonso, en tan solo un año al frente del Bayern Leverkusen, ha logrado consolidar su posición como uno de los entrenadores más codiciados del panorama futbolístico actual. Su impactante llegada en octubre del año pasado no solo marcó el inicio de una nueva era para el equipo, sino que también transformó por completo su dinámica y desempeño en la Bundesliga y en competiciones europeas. Cuando Xavi asumió el cargo, el Bayern Leverkusen se encontraba en una situación desafiante, ocupando el penúltimo puesto en la clasificación de la Bundesliga. Sin embargo, su enfoque innovador y sus ideas frescas inyectaron una dosis necesaria de vitalidad al equipo, llevándolo a una notable recuperación que culminó en una sexta posición al final de la temporada. Pero la travesía no se detuvo ahí, ya que el equipo se destacó en la Europa League, alcanzando las tan ansiadas semifinales, un logro que no pasó desapercibido para los aficionados y los expertos del fútbol. La actual temporada ha sido testigo de la verdadera explosión del Bayern Leverkusen, como un contendiente serio en la lucha por el título. La reciente victoria contundente por 3-0 sobre el Bayern de Múnich ha dejado una huella imborrable en la competición, consolidando al equipo como el favorito para alzarse con el codiciado título de la Bundesliga. Este resultado impresionante no solo demuestra la destreza táctica de Xavi Alonso, sino que también pone de manifiesto la notable evolución y crecimiento del equipo bajo su dirección. La habilidad de Alonso para desafiar al gigante Bayern de Múnich, superando adversidades y enfrentando a equipos de renombre, ha cimentado su reputación como un estratega audaz y visionario. Su influencia ha permeado en cada aspecto del juego, desde la táctica y la formación hasta la mentalidad ganadora que ha inculcado en sus jugadores. En este emocionante viaje hacia el éxito, Xavi Alonso ha demostrado que su impacto va más allá de lo deportivo. Su capacidad para transformar equipos y competir en la élite del fútbol europeo ha generado expectativas y anticipación en torno a su futuro como entrenador. A medida que se acerca el final de la temporada, la pregunta que todos se hacen es, ¿cuál será el próximo capítulo en la carrera de este brillante estratega? El Bayern Leverkusen se ha convertido en la personificación del renacer bajo la dirección de Xavi Alonso, y la comunidad futbolística espera con ansia sus próximos movimientos en el mercado de fichajes y las posibles ofertas que recibirá el entrenador español. Su impacto trasciende en las fronteras del campo de juego, inspirando no solo a sus jugadores, sino también a los amantes del fútbol que ven en él a un referente del nuevo rumbo que está tomando este deporte. La sólida filosofía táctica de Xavi Alonso, construida sobre principios estratégicos meticulosamente elaborados, se ha convertido en el faro guía del Bayern Leverkusen bajo su dirección. Su enfoque vanguardista se destaca en la implementación de la contrapresión inteligente, una táctica que redefine la presión en el fútbol. Al optar por una formación 3-2 en el centro del campo, el equipo presiona compactamente, atrayendo al rival hacia los flancos y desarticulando sus líneas defensivas. Este enfoque no solo refleja la astucia táctica de Xavi, sino también su valentía al desafiar las convenciones establecidas. El control del espacio emerge como un pilar fundamental en la filosofía de Xavi. En defensa, el Bayern se despliega en una formación 5-2-2-1, sellando eficazmente el centro y creando una barrera casi infranqueable para los oponentes. Esta estructura defensiva no solo demuestra la disciplina táctica del equipo, sino también la capacidad de Xavi para adaptarse y ajustar su enfoque según las circunstancias del juego. Mientras tanto, en ataque, el Bayern busca la amplitud y flexibilidad, asegurando que sus jugadores puedan adaptarse dinámicamente a las condiciones cambiantes del juego. El legado de Xavi Alonso como aprendiz de gigantes del fútbol, como Rafa Benítez, José Mourinho, Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, se refleja claramente en su enfoque como entrenador. La absorción de conocimientos y experiencias de estos maestros del deporte ha enriquecido su repertorio táctico y su comprensión integral del juego. La visión de Xavi trasciende más allá de las tácticas en el campo, abordando la necesidad crucial de construir una conexión emocional con los jugadores. La esencia compartida por Xavi, derivada de sus ex directivos, se resume en la importancia de que los jugadores crean en el enfoque del entrenador y vean mejoras tangibles. Esta filosofía refleja la creencia de Xavi en el poder de la cohesión y la confianza dentro del equipo, elementos que considera esenciales para lograr el éxito sostenible. Su habilidad para comunicar esta visión a sus jugadores ha contribuido significativamente al resurgimiento del Bayern Leverkusen como un contendiente formidable en la élite del fútbol europeo. Adentrémonos aún más en el magistral análisis del partido que consolidó la reputación de Xavi Alonso como estratega excepcional frente al poderoso Bayern de Múnich. Esta victoria táctica, llena de astucia y valentía, ofrece una visión detallada de cómo el Bayern Leverkusen logró superar las adversidades y dejar su huella en el panorama futbolístico. La gesta de Alonso adquiere un matiz aún más impresionante al considerar el hecho de que el Bayern Leverkusen se enfrentó al Bayern de Múnich sin cinco jugadores clave. Este desafío monumental no hizo más que resaltar la genialidad táctica del entrenador español, quien, en lugar de sucumbir a las limitaciones, convirtió la situación en una oportunidad estratégica. La audacia de enfrentar al temible Bayern con una formación específica demuestra la maestría de Alonso en la lectura del juego y la capacidad para adaptarse a circunstancias desfavorables. La elección de Thomas Tuchel de utilizar tres centrales fue hábilmente aprovechada por Alonso para imponer su estilo de juego. El Bayern Leverkusen, lejos de ser pasivo ante la formación rival, atrapó al Bayern, ejerciendo una presión inteligente que limitó su espacio de maniobra y los obligó a recurrir a juego largo y menos preciso. La defensa posicional del Leverkusen se erigió como una fortaleza inexpugnable, mostrando una disciplina táctica impresionante que frustró los intentos del Bayern por penetrar en su área. En el brillante despliegue táctico, resaltan especialmente los dos primeros goles del Bayern Leverkusen. El primero, resultado de una estrategia meticulosamente ejecutada desde un saque de banda, reveló la capacidad del equipo para capitalizar cada oportunidad y sorprender al Bayern. La maestría de Alex Grimaldo, con 10 goles y 11 asistencias en la temporada, añadió un toque artístico al rendimiento del equipo, destacando su versatilidad en diferentes roles y su impacto, tanto en defensa como en ataque. Esta actuación no fue simplemente una victoria. Fue una clase magistral táctica que resonará en los anales del fútbol. La estrategia y la ejecución impecable llevaron al Bayern Leverkusen a una victoria por 3-0 sobre el Bayern de Múnich, estableciendo una ventaja de 5 puntos en la Bundesliga y consolidando su posición como serio contendiente al título. Este logro no solo destaca la calidad técnica del equipo, sino también la capacidad de Xavi Alonso para inspirar y orquestar un rendimiento excepcional incluso en las circunstancias más desafiantes. En conclusión, la victoria táctica sobre el Bayern de Múnich no solo es un episodio en la temporada del Bayern Leverkusen, sino una obra maestra que refleja la brillantez táctica de Xavi Alonso y la capacidad del equipo para ejecutar su visión. No te pierdas ni un solo detalle de este emocionante viaje táctico y deportivo. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!